¿Tarazona revela el verdadero motivo para pasar tiempo con Cristian Domínguez tras infidelidades? La presentadora de televisión Carla Tarazona decidió pronunciarse y revelar el verdadero motivo por el que recurrentemente se le está viendo junto a su expareja Cristian Domínguez, pese a que su relación sentimental terminó por una infidelidad. Y es que tras las imágenes de Magali TV La Firme, donde se observa a Carla Tarazona junto al padre de su último hijo, ella decidió dar este mensaje mediante su programa radial, revelando que el cumbiambero mantiene una buena relación con los hijos mayores de ella, insistiendo que solamente es una relación amical más no sentimental, ¿le creemos? Los años puede ser, oye, esto no ha sido un proceso fácil, me dices, ¿por qué perdón? ¿por qué esto? Yo no vivo ya, o sea, lo que pasó entre nosotros fue hace nueve años, la relación sí, terminó hasta las patas, con proceso, mal, pero con los años, con los años, con la madurez, con los años, la madurez, no sé, hay muchas prioridades como en mi caso que son mis hijos, ya hay temas que se dejan en un segundo plano, si de repente tú con esa persona no funcionaste como pareja, quizás como amigo, como papá, se pueden llevar súper bien. Antes no se mostraba más, ¿por qué? Porque claro, cada uno tenía pareja y obviamente había que respetar, que no dar situaciones para que no se den malos comentarios y dañar a las parejas. Rafael Fernández explota tras ver nuevas imágenes entre Carla Tarazona y Cristian Domínguez. La presentadora de televisión Carla Tarazona y el cumbiambero Cristian Domínguez nuevamente han sido captados juntos en el campeonato de uno de los hijos de Carla Tarazona. Cabe precisar que no es el hijo que ellos tienen juntos, sino de los hijos mayores de Carla Tarazona. Ante esto, Rafael Fernández, ex esposo de Carla, decidió arremeter con todo contra su ex esposa y se mostró como un hombre celoso pese a que ya está divorciado de la conductora de televisión. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.